Con el lanzamiento de la campaña informativa denominada El Contrabando Nos Perjudica a Todos, que inicia este mes de octubre, tres entidades se unen por primera vez en una alianza público-privada para dar a conocer a los costarricenses los riesgos y daños provocados por el contrabando de licores, cigarrillos y cervezas, que afecten no solo las finanzas del país, sino también la salud de quienes los consumen. El Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica unieron esfuerzos para visibilizar este flagelo que produce serios daños a la salud y también provoca afectaciones en muchos proyectos e iniciativas para el desarrollo en los territorios rurales del país. Estimaciones de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, anualmente Costa Rica deja de percibir más de 100 millones de dólares anuales por concepto de contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Esto golpea las finanzas públicas y más grande el déficit fiscal. La campaña, el contrabando nos perjudica a todos, es un esfuerzo interinstitucional entre el INDER, el Ministerio de Hacienda, la Policía de Control Fiscal y la Cámara de Comercio. El Gobierno de la República ha puesto un importante énfasis en atender toda la cadena de comercio ilícito que existe en el país para analizar cuál es el impacto real sobre nuestro territorio. Desde el INDER es importante poner de manifiesto que las zonas rurales son las principales afectadas cuando los ingresos que tienen las organizaciones e instituciones públicas les impide hacer más y mejor las obras que en cada uno de estos territorios se requieren para mejorar la condición y calidad de vida de las personas. Por eso es importante que las personas conozcan los graves daños a la salud que provoca consumir productos sin los respectivos procesos sanitarios, como por ejemplo, el licor que se utiliza para hacer estos productos es de hasta 96 grados, lo que podría provocar ceguera e incluso la muerte. Además, aquellos negocios que compran y distribuyen licores y cigarrillos se exponen a multas e incluso al cierre de sus negocios. Adicionalmente, el Instituto de Desarrollo Rural obtiene los recursos para invertir en proyectos de desarrollo rural de los gravámenes a estos productos. Por ello, la construcción de infraestructura rural como caminos, puentes, escuelas, así como proyectos de valor agregado y generación de empleo, además de la compra de fincas para proyectos agrícolas y muchos otros, se ven seriamente perjudicados puesto que los ingresos disminuyen. Pero también hemos buscado la manera de entender e interpretar que el impacto que tiene el comercio ilícito a nivel nacional tiene diferentes aristas. La arista de la salud, la afectación sobre las personas que consumen los tipos de productos ilícitos cuya trazabilidad es de dudosa procedencia, el enfoque institucional médico, el enfoque también en las inversiones y los ingresos tributarios. La concepción integral del comercio ilícito es un tema que para el gobierno de la República es fundamental, es clave y desde el INDER estamos haciendo un esfuerzo para acompañarnos de otras instituciones que nos permitan fortalecer y mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses en los territorios rurales. La campaña también le recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición varias plataformas para denunciar este delito, como la línea confidencial 2539-6800 y la página web www.hacienda.go.cer es la denuncia ya del Ministerio de Hacienda, donde las personas pueden cumplir su deber ciudadano y revelar aquello que consideren propio del contrabando, con total confidencialidad. Bueno, para nosotros el foro del día de hoy es sumamente importante, orgullosos de poder colaborar, no como Policía y Control Fiscal, como Ministerio de Hacienda, con esta iniciativa, de apoyo al INDER y a la Cámara de Comercio, conversábamos ahora la importancia de hacer una adecuada recolección de impuestos que le permita al Instituto, por ejemplo, desarrollar programas en zonas rurales, ¿verdad? Hablábamos incluso de mecanismos que hemos instaurado para la detención del contrabando, de mitigarlo, y bueno, este tipo de alianzas, eso es lo que permite, ¿verdad?, transmitirle al ciudadano confianza de que lo que se está haciendo, se está haciendo bien y que estamos todos bajo una misma línea buscando un único objetivo, que es lo mejor para el país. La campaña informativa fue lanzada durante la realización del foro El Contrabando nos perjudica a todos, riesgos y afectaciones para la sociedad costarricense, donde expusieron las graves consecuencias del contrabando de sus productos a todos los niveles sociales y económicos de Costa Rica. Nosotros tenemos como Ministerio de Hacienda la aplicación Denuncia Ya, es una app que es completamente confidencial, y tenemos el número telefónico de la Policía de Control Fiscal, que es 24 horas, es el 2539-6800, nosotros necesitamos de estas denuncias para poder trabajar y detectar las bandas de contrabandistas y poder desarticularlas. Bueno, le puedo decir que casi que un 90% se debe a ciudadanos responsables, conscientes de que ocupamos un cambio en este país y que se han animado y sin ningún temor, porque es completamente confidencial, han denunciado y hemos terminado esto con grandes decomisos, con allanamientos y con trabajos de investigación completamente estructurados. La campaña informativa fue lanzada durante la realización del foro El Contrabando nos perjudica a todos, riesgos y afectaciones para la sociedad costarricense, donde expusieron las graves consecuencias del contrabando de sus productos a todos los niveles sociales y económicos de Costa Rica.